A un pibe que hoy estaba casi llorando aquí atrás, quiero llamarlo Leandro Martínez rápidamente, ¿dónde estás Leán? Estaban todos los chicos felices a punto de ingresar y Leandro estaba casi llorando, ¿qué pasó hermano? No, nada, por la fiesta del otro día en la soñada. ¿Qué pasó? Estuvimos muy ebrios y justo vino mi novia. ¿Dónde está tu novia? Ahí está para irte a darle un beso mi amor. Ahí está, mira lo que es el amor de Leandro Martínez con su novia que estaba llorando por ella recién atrás. Ahí están entonces, el abrazo y los besos de los chicos. Vamos Leán, vamos Leán a la pista que estamos en vivo y acaba de arrancar esta gala. Mañana continúa y el duelo el lunes. Santiago. Sí Marcelo. Supongo que el nerviosismo pasa porque tenemos unas imágenes muy jugadas de Leandro en la fiesta. ¿Qué pasó Marcelo? Bueno, no sé si podemos poner parte del material ahora o después que baile, no sé qué va a decir producción. A ver qué dice la producción. ¿Las imágenes de qué son? Sí puede ser después que baile mejor Marcelo. Bueno, eso lo lo decido yo señorita. Esto es un real y que si la producción decide ahora va ahora, no porque usted lo pida la vamos a sacar. A ver, vamos a escucharlo a él porque estaba llorando. Gracias. ¿Qué pasó Leandro? No, nada, estuvimos una noche muy ebrio y cometí un error. Leandro, ¿lloraste porque estabas ebrio o no? No, 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 lloré porque... ¿Por qué puntualmente? ¿Qué pasó? Porque no me di cuenta del error que cometí. Contémosle a la gente que lo que llamás error es que besaste a alguien apasionadamente en la noche. No, no fue apasionada, Polino. No ponga cosas en mi boca que yo no dije. No, no, yo le digo que... No fue apasionada. No, discúlpame, yo no pongo en tu boca nada. Bueno, te digo que no fue apasionada. Ahora vamos a ver las imágenes y jugaremos entre todos. Bueno, yo estuve muy ebrio, pero no fue apasionada. ¿Hay imágenes? Hay imágenes, sí, por supuesto. Hay imágenes, señor director, abajo. Tenemos las imágenes de qué pasó en la fiesta con Leandro. Él tiene novia, su novio está acá. A ver las imágenes, si las podemos ver. A ver, ahí están, dale. Esto pasaba en la fiesta. Esto no termina. Que hay un beso con otro pibe. ¿Quién era el pibe? Es un participante del año pasado, del Soñando Uno. Emiliano. Emiliano. Ahora, ¿y lo considerás un error, Leandro, esto? Estuve muy ebrio, pide mil disculpas. Pero no tenés que pedir disculpas, no tenés que pedir disculpas. ¿A tu novia? A mi novia le pido disculpas. La novia se sentó allá en mi vida. Pero más allá de las disculpas, ¿vos sos bisexual? No, Re. ¿Y entonces? No sé qué pasó. ¿Borrachín tendrías que haber agarrado a una chica? No sé. Por ahí. Bueno, tampoco hagamos un juicio de valor. No, la noche fue lo que elegiste, no cometiste ningún delito. Besaste a un chico y ya está. O sea, digo, no, porque parece que le estás dando indicación. Pero Marcelo, después de 10 años, es que cuando vos te presentaste al casting, era como bastante homofóbico tu discurso. Y es raro que ahora estés besando un chico. Eso es lo que a lo mejor nos sorprende. A mí lo que más me sorprende, Lean, no es el tema si es un hombre o una mujer. Es el tema de la infidelidad. Porque la vemos a tu novia que está llorando. Y la verdad que todos sabemos, y esto se planteó siempre, que es una traición. Y pobre chica está afuera y es feo. No sé si ella tiene algo para decir. Igual es un reality show. Si lees las cámaras, obviamente que están en todos lados y nunca se apagan. Por eso digo. Eso se trata el juego, ¿no? Por eso digo que es feo. Hoy es mi última gala. ¿Por qué hoy es tu última gala? Porque, Leandro, abandona el certamen. Pero, ¿cuándo tomaste esa decisión? Hoy. Pero, ¿por qué, Leandro, qué tiene que ver esta situación con tu sueño? Vos tenés que tener un objetivo claro. Sos uno de los mejores bailarines. Te bancan los coach. Bueno, ¿podés dejar esto por una debilidad de una noche? No, no, la dejo porque la amo a mi novia. Pero, mi amor, aunque ames a tu novia. Pero no podés abandonar tu sueño por una situación. Están diciendo, activate en el reality. Yo no me quiero activar. Perdóname, pero vos esto lo hiciste para activarte en el reality. No, no, porque... ¿O te pasó que te emborrachaste y te sedujo? Me pasó por eso. Y no quiero que sigan hablando al Divino Botón y cosa que no es... Pero, Leandro... Porque yo tengo una reputación afro y me costó tenerla. Pero, por ahí, a tu novia ni siquiera le molestó la situación del beso y entiende que fue una noche en una fiesta. No vas a abandonar tu sueño por haber besado a un chico, por favor. Leandro, de ninguna manera te tenés que ir. Le doy mi posibilidad a otra persona que no fuera. Otra cosa es que te cuides en tus relaciones, pero no tenés por qué irte del reality. Leandro, sé que sos un excelente bailarín. Has trabajado con mi hermana. Tenés un currículum formado como bailarín. Me parece que si tu sueño es llegar a ser un bailarín exitoso, de ninguna manera tenés que bajar los brazos. Y si tu novia realmente te ama como vos la amás a ella, ¿te va a perdonar o te va a saber entender un momento de debilidad? No lo sé. Habría que preguntárselo a ella. ¿Podemos hablar, Santiago, con la chica? Porque es la otra involucrada en la situación. Yo les quiero contar algo. Me está diciendo aquí la producción que hay más imágenes. Y me parece que hay que ponerlas al aire porque esto es un reality show. Estas son las bases de este certamen. Lo que me diría es que si se pueden tapar, si se pueden pluriar las imágenes. Y yo quiero, con la mano en el corazón, Leandro, para un minuto. Un minuto, chicos. No tenés que abandonar tu sueño. A vos te costó mucho llegar hasta acá. Igual mi sueño es esa persona que está allá.